... Exclusivo de Crónica Televisión, revuelo en un colegio de la zona de Matadero, porque aparecieron algunos jugadores de la selección argentina y obviamente se suspendieron las clases. Nos dijeron hace tres días que iban a estar los jugadores acá en la cancha, acá en el colegio, pero dijeron que si llegábamos un poco tarde no podíamos entrar. Y ese fue tu caso hoy, digamos. Claro, ese fue mi caso. Llegué cinco minutos tarde, diez casi. ¿Cómo se organizó esto y qué es lo que hicieron los jugadores? Dieron, explicaron cómo ellos llegaron a hacer lo que son y no lo podemos creer porque es nuestro colegio. O sea, están hablando delante de nosotros, nos dio la mano el pato, no lo podemos creer. Y bueno, firmaron algunos autógrafos más allá de salud. No, no logramos muchos. Bueno, ¿qué fue lo que dijeron así, lo más importante para ustedes, que les quede como mensaje de estos jugadores tan exitosos? O sea, que se estaban preparando para el mundial, que crees que iba a ser papá, Crespo. Y nada más. La humildad que tienen como personas allá, que contaban qué sentían yendo al mundial allá y la humildad que tienen todavía. Que les gusta, en serio. ¿Y esto fue solamente para ustedes? ¿No hubo medios adentro del lugar? ¿No hubo padres? No. No, no, por otro lado. No, no había nada. Así que son unos privilegiados. La verdad que sí. Bueno, ¿cuántos aproximadamente han sido los alumnos que han tenido esta charla? Y todo, todo el secundario de la mañana, tarde, primario, un curso de San Luis, un curso de San José Obrero. ¿1.500 chicos? Sí, 2.000 más o menos, sí. Sí, un montón. Bueno, así que, ¿se llevan una enseñanza de todo esto? Sí, la verdad que son re simpáticos, contestaron todas las preguntas que le hicieron. Y además, sí, todos contentos porque, imaginate, nuestro colegio. ¿Ustedes se sintieron representados por ellos para el mundial? Sí, sí. ¿Han sido los privilegiados? ¿Estuvieron en contacto? A ver, enumerame, ¿quiénes fueron los jugadores que estuvieron allí? El Pato Bandancieri, Juan Pizorín y Hernán Crespo. Y Crespito, no. Cuéntenos, ¿qué es lo que dijeron así, más importante, como para que uno esté orgulloso de que ellos estén en el seleccionario? Más que nada, estuvieron hablando de sus principios, su comienzo. Cómo hicieron para llegar a jugar en la selección, lo que sienten en jugar en la selección, lo que sienten en ir a un mundial. El Pato habló cómo llegar al arco de la selección, un montón de cosas, dijeron. ¿Contaron algo de lo que están haciendo estos días, los preparativos allí en el predio de la AFA? No, nada, contaron del grupo nada más, le preguntaron así si había como alguien que era el cabecillo o que iba a ser así de papá, pero no dijeron nada especial. ¿Dijeron algo acerca de las personas que faltan, que ellos consideraban que tenían que estar en la selección? No, no, eso no habló, no se entró en ningún tipo de sistema problemático. Nada, nada, hablaron sobre todo que están muy contentos de llevar la bandera a Argentina-Alemania. ¿Y qué sienten ustedes, digamos, 1.500, 2.000 chicos de haber tenido a ellos ahí, solos? Porque ni los medios pudieron, no se puede creer. ¡Increíble! ¡Que te salude! La casaca del Juampi, el Juampi te saluda, te tira la mano, el mamacanudo de todo, salen, te saludan también. ¿Quién fue el que organizó esto? Porque debe haber alguna persona muy allegada a ellos. Sí, parece que el masajita de la selección es padre de... Es el papá de un nene de jardín. De una nene. Y de este modo entonces están saliendo algunos de estos jugadores que han venido a dar una charla, están por tomar en este momento en contramano, y de este modo entonces están retirándose de este lugar. La fiebre mundialista de la selección argentina llegó entonces a esta escuela, el Instituto San José, que decidió que ni la prensa ni los padres accedieran a una charla que dieron a unos 1.500 alumnos en este instituto. Gracias.